Mírala con su coronita, mírala, por su osito y su coronita, uuuh Joder, su cara de mala hostia, DIOS Me da mal rollo esa niña, tío Pero, joder, ¿no? A ver, quédate quieta Joder, quédate quieta Quédate quieta, quédate quieta Quédate mala hostia, ¿no? Y la otra ahí tocándose Y la otra ahí tocándose ahí Jajajaja Y como no tengo pena Muy bien por las marcas Hostia, esto como Joder, es que hace que no juego con esta, chaval Pues yo también Puta tira, eh Uy, pero una tira, eh Ah, vale, vale, vale La cola es la velocidad de ataque Y la E era lo de la bomba, creo Joder, es que hace guay la tira Que no juego con... Uy, coño, el saludo Es arte guapo ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Tristana, dice Vamos a ver qué tal, chicos Más tres runas en la descripción, como siempre Y bueno, a ver, vamos a ver qué tal Siendo un bar de una Kidling, vamos a jugar defensivo Que no me hice un puto pelo Vale, le hemos dado ahí Un poquito pa'l pelo Por cierto, estoy con todos estos en Curse, voy a saludar y eso Por ello Uy, ese en la Kid se me ha ido un poquito Tiene la que me ha ido loco Bah, qué mierda, fallo mío Por suerte podía...ay, buena Podéis saltarla al momento Con una dura, se es tú Uy, me subió la B. Tiene que haberme subido la E. Estoy bien subiéndome la W de primeras, eh. Joder, que sí estoy bien. ¿Cómo se viene aquí? Joder, es que es... ¡Oh! ¡Qué pesados! Nos atocó un bot, joder. Jodito, ¿no? Lo siguiente. He intentado no perder lo gordo, pero es que en el bardo ahí pokeando, mi dedito me da. No, son un coñazo, lo sé. Joder, mancha, los míos no se quedan a nada. Joder, ¿el pokeo de un bardo? ¡Uf! Es un coñazo. Que no paran. A ver si viene al chico, no pasa nada. Jugar defensivos y ya está. Vente si puedes esto, Brown. ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Uh, buena! Muy lejos. Menos mal que me he ido para adelante, si no, me llego a dar eso. Un coño, que me coma. Es que es un coñazo entre las trampas, el otro ahí pokeando. Joder, macho. Dios. Me lo dice, me lo cuenta. ¿Estás atento a todo? Y encima a farmear también, joder, macho. Pesadetes. Estas están dando amor. Mira, cuando llegue a nivel 6, es que, de verdad. Voy a echar hasta... Espera. Va, va. Llego un poco tarde, de verdad. ¡No! ¡Te has puesto delante! ¡Ah, qué mierda! ¡No! Dejame farmear, cabrón. ¡Joder! Buenísimo el sabrón. Es que, ¡ah! Estaban todos los minions con la gana de vida, y digo, es que, si doy un básico minion de esos, me quedo 3 o 4. Ay, Dios mío, qué coñas. Estaban formando yo. Es que, uff, estamos bastante jodidos, pero es que, ahora mismo la hoja del rey ya no es... Es que el cetro vampírico me vendría bastante bien. No, voy a pillar este dentro de poco. ¡Ah, joder, que me he ido para afuera la hostia! Nada, me lleno de potis hasta. Es que no me gusta ya la build esta de rey arruina de esas mierdas. Me estoy bajando. Al menos voy con mi super skin. Me estoy bajando. Esta aquí hay que deline. No va. Prefiero farmear. A ver si vienes tú Voy pa' allá Tengo W Bien, bien, uso mal Buenísima No me lo creo, no me lo creo, tío Qué asco Vamos, no me jodas No me jodas, tío Coño Qué mierda, qué mierda No, no pasa nada No tiene real, Kedrin Hostias No, Ani Toma, real Vale, buenísima Está bien, está bien Muy buena Yo no me metería Muy buena Al final ha salido buena esa He perdido el gordo ¿Cómo no? Me cago perdiendo el gordo, en serio No, imposible Joder, macho Es increíble Y para tu retraso, no te reyes Gracias También te quiero Deja de piropearme tanto, por favor Cuando pongan un ping de corazón, te lo espame Ya, ya, ya No está el sapo Es que si no Me iba a hacer el sapo Mientras esperábamos a que puseasen Voy a hacer el bicho de riego, ¿eh? O le quito el blue Adiós ¿A te está el blue? No se lo ha gastado hoy No por culo, ¿no? Que le jodan No, no, no Me regenero ya que Voy a línea ya que están ahí puseando un poquito Tiene el ulti ya que tiene que tener cuidado Y bardo también Aquí Pues ahora, en cuanto puedan Yo tengo el stun por si acaso Pues que eso tiene un alcance básico eso No me fío, guardia, eso, por si acaso No, joder, qué mierda Madre mía, qué bloqueo Es que es increíble, joder Y aún así le saco dos minions En serio, ¿qué? Madre Es que no puedo farmear No me dejan Es que no tiene Tengo miedo Tengo miedo Uh, tengo Guay Ahorita no, pero voy a hacer Tienes que dar algún básico a los minions Si no es que me cuesta La quitar a veces Vale, para Tengo miedo No, vamos a esperar Y ya está Nada, jugamos en torre Y ya está Te escucho mucho el clic, clic, clic Te bajó un poquito Vale, básico, 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 bien He farmeo un minion Tengo miedo Ah, pringo Hay muchos minions también Toma No, no, no Rápido hay que darle a la gorda ahí A full Vale, voy a farmear a todos Perfecto Vale, bien, bien Tampoco quiero ir que llane a la torre Porque si no el cirugan se está jodido Oh, 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 va a bardo Vale, no, no Me cojones Se queda aquí ¿Cómo corre? Joder, es que Qué mierda Vale, no gasta luego WMM No había matado a Gunplan Creí que le ha llegado a mí Y hago un básiquillo Veo qué Me da mi... ¿Qué se espera? Te voy a bajar un poco más Porque me está poniendo nervios Así que te vas a tener que gritar un poco más Hola ¿No se grita? Sí No se grita ¿Está muy en el tiempo? Sí, ya estoy yendo Aguántate ahí No, mierda Te has comido una trampa, ¿verdad? Sí, se ha comido una trampa No hay que vacilar aquí Brown, ¿eh? O sea, da la vuelta ahí Toma así No, vamos a aprovechar para usar esto Y me quito un minan en el Mierdas Cabrón Estamos jodidos aquí con el pokeo Y fallo esos dos, pero tío ¿Por qué me quito tanto? ¿Le tengo el puto pico? Madre Va, espérate, no me maneja Va, que de verdad No, me van a romper ya, ¿verdad? Uy, otro pico, ¿no? No, no tira Está... Lo has quitado Es como nada más hacer lo de Vigor No está pulsando Ya, sí, ahora no se la escucha Ahora se subirá un poco más Da igual Porque se la escucha ahí el chico Si me suelen mutear con el pasaje ahí Me suelen mutear Tito Es que tampoco quiero pujar ahí No se lo he visto Te perdón, no Tienes la última, hostias Madre, tío, ¿qué le puse? Uy, qué sustento Joder, lo mismo digo, la hostia No me lo esperabas Coño, mira quién está ahí Uuuh, te ha dado a ti Nooo Fuck Joder, qué hostia le mete Toma, para atrás Uuuh Toma atrás Golfa Wui Joder, mancha el alcance tiene el cabrón No, pues, pero... Hay dos downplanks Bueno, ya, puto downplank, eh Ahí la hecha bien Pues yo pensaba que el último aquí era el del norte Ah, como que un like ¿Has puesto? ¿Qué coño hace? Espérate que me va a pillar otro Jodido Tengo el gear, eh Tengo el gear Pero ponte, ponte delante mía, cabrón Pero de que déjame Loco, cabrón, déjame la kill, tío Dark, sí, no Dark Mejor la hecha apuesta, seguro Se voy a tirar la acu al final Ay, Dios Un pedazo de heraldo, eh No, lo habrá no solo porque se les estará ahí acabando, ¿no? Me imagino Bueno, el minuto 14 Ni idea, la verdad A lo mejor ha salido el click, eh A mí me pasa el otro día que sin querer le di al 4 Pero no fue en que era Ya, pero eso porque tú eres malo, no sé No, gracias Ya acabo de perder el guarda, me cao La puta Toma un problema con el guarda Ay, Dios Ay, Dios Pira por el coño, coño, coño Espera que lo ha millo Vale, tengo que farmearnos esto, sí o sí Rel Sí Ah, el culo Porra No está el sapo Joder, no, me quedo Prefiero esperarme Oh, está Mumu Está Mumu Joder, lo he puesto De igual, Mumu Se entiende Está Mumu Coño, coño No, Ani, no No, no, da igual Mi culpa Sí Trata más de nada Ja, ja, ja Esos piropos Ya, no sé Los piropos que me tiras son Uff Amor puro Te quejarás No, que va Ya tienes a gente en el chat Que Quiere violarte Creo que es suficiente Sí, algo de eso He escuchado Algo de eso Mira, mira, Mumu viene Ven, ven, ven Me faltan dos cargas O no Pues no, al final no Ah, tengo W Podemos tirar a Mira No, no, no Tampoco podíamos defender eso Tengo que irme a base ya Tengo que irme a base Mira, no me hace irte a pasar a la Q Estaba intentando hacerla Pero si me puedes Oh, buenísima Muy buena esa Hostia, se prejuita Mumu ¿De dónde ha salido el cabrón? Ha sido de la nada Qué jodido Hostia Estas hablo con nada Ahí al cero No, es que yo no meto nada No Ah, yo estoy llegando Tengo W Y flash Voy Vamos, 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 chicos ¿Puedes? Sí, sí Vámonos Mira como nos la han dejado Voy fuera No sé No sé qué voy a ir Voy lo que el viento me dice Vas a intentar tirar esto Que con la AQ era que no Está bien 358 Está bien La verdad es que este personaje Para tirar torres es la hostia Entre la A y la Q Las tira que da gusto Vale, me piro Vale, me voy a hacer vaqueo Vale, me voy a pillar esto Antes que las botas Prefiero fervor Sinceramente Vale, han hecho Han cambiado aquí De línea Y top No hay nadie en top Parece que no No sé qué coño hacen esos dos en bot Eh, dios, top Ah, que mierda Vete tu gran Coño Mamu Uff, es que va Es que va Mamu Joder, yo susto me da el cabrón No me lo esperaba para nada Un saludo Se va No me lo esperaba Oye, me lo esperaba Es que esta muy bien por aca Mira que la han tirado, pero quien coño esta defendiendo Joder, yo creí que había subido este Lo estan subiendo todo, bravo Ay dios, no, 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 no Buah, espera, uh Te he visto mas muerta ya Yo me piraba No, 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 no No, pero te has pillado, en serio Ay dios mio, ay dios mio Hostias No, no, que le he tirado ¿Cómo coño me coges? Ay dios mio Oye, que pasa Hay gente que tiene un imán para las ultimortanas Y un bra Brachito de amor de mierda Vale No, idos, idos Ay, donde va el otro? Idos, idos Si He creado un monstruo Joder ¿Qué quieres tanto? Ayuda Pero por favor Madre mía Hace mucho tiempo Ni soporte ¿Vale? ¿Pero qué hamster desgraciado? Dile algo, por favor Que no pasa nada, Kling El ojo del vaqueo Ah, tú no vaqueas Y ahora me voy No, que no pasa nada Si me llaman hamster Pues se lo dijimos al otro día Hay que romper bot Ya, dragón, chico, dragón Oye, muy negrina Muchas gracias por el hosting Se agradece mucho Dale al dragón No lo va a robar, esa Mumu Es que no lo va a robar Me da miedo Sacarlo, en todo caso sacarlo Y se mete a Ani ahí ¡Joder! Di que sí, con dos cojones Joder, la otra también Cago en la puta Ya te vale Ya te vale, cabrana Tengo miedo Es que tampoco podía hacer ahí nada Es que esa ulti de Gunplan Me ha cortado Vale, Diego A mí no me dio A Ori no me dio una hostia Nada, si es que no puedo hacer nada No, 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 no Madre mía, como estoy carribeando Chaval Eso te iba a decir yo No Me lo has quitado de la boca No Es que me da miedo Porque es que van a dejarlo Ahora siempre Tío, ese ping Ese ping de mierda De hecho sí Está ya, vamos Tiltadísimo Tiltadísimo No Si estoy tiltadando Nada, que va Para nada No, me voy a esperar para la Static Con la Static va a ser gracioso No, que me queda mid Porque van a pasar otra Déjame este farmeo No, Braum Joder, me ha hecho Como a ralentizar el cabrón Vale, me llega para Static Me piro Vale, me quedo Me quedo Sí, porque tiene ping de No No No, vale, todo bien Va a ser quita el combiomiel de ese Va a ser quita a Momo por el que he visto ahí, Diego No vaya a ser que justo tire ulti Yo no puedo hacer nada ahí ya, pira va a ser Me va a salir a por cañón de fuego A la próxima me llevo, me llevo a Ola Porque a mi, a mi no está bien O maldito Gunplan eh, es que con el barril y esas mierdas como no Yo me quedo en mid, yo me quedo en mid Ori, vete, Ori, vete, vale, vale, quédate tú también Ve al red No hay red No hay red Que llego Que llego Sabes lo que pasa es que la tenía, la tenía De igual Buena esa, voy a pulsar esto un poco, un poquitín con cuidado Me vendrán ahora pero vamos, este cantísimo No hay red Oye, Isma que se ha pildeado, no habla ¿Vale? O sea, contigo Vale, está en tos e... bueno, todos no, hay dos en boooht tres, vale vale, yo estoy en tos, aunque vendrán ahora ¿Pero por qué? No, chicos, chicos ¿Qué hacemos? No morir Corre Cabrones ¿Cómo corremos con la ulti de Bart? Es que no se pega ¿Cómo dispara esta? Al menos Voy a base, ¿no? ¿Voy a base? Sí, voy a base No me voy a dejar vaquear Este bloody lo que tenía que hacer es no dejarme vaquear Estoy yendo, ¿eh? Aguanta, Ibram Hay un puto comín Hay un puto comín Tuturutur ¡Coño! ¡Venga, tío! No me lo creo Vale, gracias, Diego Vámonos, no me jodas Qué mierda Me voy a intentar matar, eh, cuidado Menos mal que me he echado para atrás Si no, eso me lo habría comido yo Menos mal No, te veo como travesti del banshee Ten cuidado, ten cuidado Vale, bueno Es aquí Yo voy en positivo Vale Puff Es que hay un pato de meter Yo tampoco me puedo meter el primero, desde luego Vámonos Con mi dragónsita Uy, esa orilla Yo no me iría por ahí porque como esté ahí a mu... Es que anda ahí también en la atrás Mira un mal que al final ha muerto Gracias a mí Gracias a mí Sí, la verdad que sí Muy buena Vale, nos acaban de hacer el drag Vale Dark, tú si quieres que te deje estéreo, me... 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 me sos Vale Vale Vale, mira, bote Vale, mira, bote Vale, mira, bote Vale, mira, bote Mira, bote, me voy a poner... a por mi cañón No me... no llega, ¿no? No me tirará, no me joderá al baqueo, ¿no? ¿No? No, en plan... vale, gracias Que gilipollas sois Jajajaja Os he visto a los dos ahí Jajajaja Que chavales Parece que tiene mucho tanque, eh Al final me voy a pillar esto de canteísimo, pero de canteo al dominic Pero vamos Oye, pues la... la Kiglimba porque va tan bien No, si Kiglimba bastante mal Jajajaja Mira, mira, mira Coño Por eso mismo no he gastado la W Menos mal que no he gastado la W para intentar matar a la otra Que sí, que luego lo vuelves a tener, pero... Digo, no vayas, eh No vayas, eh Cúrame 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 Ongel Y yo me voy a base Vale, pues no me voy a base, igual Jajaja Que no se diga Vale, ya, es que estaban los minions entrando en base Tengo que ir a defender ahí un poquito ¿Podéis ahí? Vale Me lo ha gastado la extenuación Perfecto ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Eh, perdón, ya estoy No tiene extenuación al plan, eh Joder, es un poquillo lento el juego Pero por el orden Tendrá que reiniciarnos Se descargar cosas Casi es difícil No sé Va a ser eso, eh Eh, mira A ver, ayúdame, por favor Venga, todo Sí, claro Nooo Pues la verdad que meto Meto un huevo, ¿no? Lo siguiente Dejarme morir Dejarte No puedo hacer más Es una de conjugal Venga, que asco Joder, intento romper el barril Me tengo una puta Que mierda Me he ido calentito Eh, es que no quiero ir Ni me voy a estar aquí esperando Dios Uff... Estoy sufriendo Cuidado Joder, otra vez No me he comido la puta Que mierda Yo dije que tenia que aprovechar y matar a alguien Y si no moría habría sido worth de cojones No hay que intentarlo, chicos no muereis, no muereis Si morís ahora hemos perdido Defender sin más es que se... mira si os van a coger con un lanchito de amundo, os coger a vosotros yo tengo... con esto si claro chicos no estoy yo tengo que defender, que no rompa ni sin ir y ya está, vale ya estoy espera que me pillo últimas palabras y luego estás tú que no me pillo sanguinaria pero decante a ver, ya estoy yo por aquí, vale hemos hecho flash ese flash no, no, era prueba era por si alguno me tiraba algo era de fogueo ese flash jajajajaj va a ser eso la camisa aún me da miedo se a ti te da miedo a mí imagínate que se la he hecho es que pfff una vez una mierda es que Kate, es que quiero gastar las cosas pero no está Kate vamos a quitar a vladio, ¿vale? no 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 vamos a quitar a vladio, ¿vale? joder joder, yo lo haría que le había roto el este veo que no la Kate une es un equipo no sé o cc falta ralentiza, testunean, ojo de macho que asquito no se lo come la otra siempre, gracias, gracias tenía que haber tirado otra vez tuve doble creí que aguantaría un poquito más una mierda ese vladiii 5-2 bueno, ha sido worth mira top, mira top, mira top eh mira, 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 uy uy, está Mumu aquí eh, chicos, hay dos muertos miros a cero de soleste o varon, yo diría varon, fíjate pero porque cae antes y y ahí... el jungla enemigo está por la zona de bot yo habría dicho varon pero nada, ya nada si, coño pero es que... eso no no, déjalo, déjalo no, guardead la zona e iros no os a... no intentéis por... vale, bueno ese... ese smile lo ha dejado jajaja jajaja el varon varonnnn lo que puedo hacer es intentar ir a top y romperla es que ... Tendré que probar yo esa build con... con Braum Eh, el red ha salido Perfecto Me ha venido súper bien esa red ¡No me jodas! Ay, Dios Me ha venido súper bien, mis cojones ¡Me cago de la puta! Es que... ¡Lloro, lloro! ¡Joder! Toma, básico, a ver, no me hacía ilusión Joder, macho Bueno, y encima pillan a la mierda Vale, ya sea, a la mierda Me estoy muriendo Y no está ahí, no está ahí No, y se ha metido ¿Qué hace la otra? ¿Qué hace la otra? Claro, tiene red y se cree ahí en la DF No sé, yo puedo, puedo, puedo Joder Nada, lo único que puedo hacer es esto Nada Lo único que podía hacer era intentar matar a la EC Volver a saltar y salvarme Y entonces uno menos Mira, uno va a cinco Está... No, 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 estaba... Esto ya estaba perdido Lo único que podía hacer era intentar matar a Killin Escaparme que otra vez con la W Y pues uno menos Pero... Anda que también Ay, Dios mío Nada, aún así Ori no ha hecho nada, Ori Nada, nada Entonces se sigue riendo después de... Ya, ya, ya Y no sé por qué coño se te han metido ahí Digo, ahora que tiene el red se siente más fuerte ¿Cómo? ¿Cómo va? Se siente Hulk aquí, Conan Joder Aquí la maldita Conan Bueno, chicos Pues una pena partida Yo lo voy a subir porque Yo no sé Yo creo que no lo hemos hecho del todo mal Creo Así que nada Chicos Ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme la caja en comentarios ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente ¿Qué? ¿Qué es eso? Well, la buena